la ley vino de última mamá a sentarse ahí ya sabes por qué vino porque ya se sentía mejor dijo y no estaba en batalla y vino a sentar ahí nomás a cabal pero digamos que si está la niña consuelo y está la marta y va a venir la gladi digamos que está todo bajo control sin contar es sin contar con los mexicanos con la pativa porque sabemos que son fracasos en la cocina vaya entonces la cocina la cocina digamos que está listo o sea la comida las chicas y chicos están listos y ahora y ahora pregunto de un país el lugar donde van a ser celebrados los el escenario casi 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 la última no 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 ya trae tiene como venirse ajá pues si vaya entonces ahora la pregunta es estará listo el escenario si la chiclín aprendió a poner uñas no digamos el dj vaya o la chiclín porque hace la cara como quien dice hay ustedes no saben lo que nosotros íbamos a hacer yo le iba a poner uñas a él y él me tocaba el disco a mí si por lo menos un 60 por ciento ya está avanzado bueno o sea ya prácticamente esto ya está red y claro que sí vaya hay un desorden con la luz a eso de que ya lo vamos a relajar la más y como regalos lo que le diga chúcar para que él puede conectar y todo lo único malo que tiene que él agarra cualquier cable visible mire aquí este anaranjado es igual lado de nadie lo que después está ahí mire con la que la marrón no no se va a ver mira papá aquí todos te están criticando que ha hecho un gran desorden de luces pues sí pero esto es un baile son 15 años pero mientras estén entonces luces no va a ver entonces para que puso luces para el baile entonces va a estar apagada durante todo el día cuando han hecho 15 años y hay discoteca o sea un baile al final las luces están ahí todo el tiempo y nunca están encerrados durante el día se entienden al final ajá entonces solo para el baile entonces solo para el baile entonces solo para el baile de nosotras no es que si para baile si está bien no es que la bicha la hacía así como que estaba en el baile no se no se ajá pero está bien al final al final si está barato 5 dólares 4.50 por la plancha de luz y todo pues entonces previamente esto ya está listo eso está como dijo chugar o 60 más quizás van esto lo que más cuesta saber la cocina ¿Qué más falta? Hacer la limpieza A mí lo que me gusta Da como más real La decoración Ah, es cierto Falta el pastel Falta decoración No, pero está temprano Está temprano Es que como el que sabe Dice, ah, no, esto es pan comido Sí Literal Sí, porque la chiquilina Lo quiso pagar, pero al final ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Mira, te dije que La más carita y la más lujosa Más bonita al 900 La otra valía 700 Yo te dije Y la otra La otra vale 250 Vaya, ves Y vos no elegiste ninguna Y la otra te dije Aquí te dije La otra vale 765 Comadre Pero mire Comadre Comadre No tenés plata 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 Cierto Aparte que el cuñado dijo Que lo hacía entre los dos Dijo Es claramente dijo Entre los dos Hagámoslo mi amor A mí me daba ganas De mensajearle a Armando Pero como la Deyce Es bien así No nada es rara Y me iba a tutear Ajá Yo le iba a decir Armando Mira Vas a poner vos la mitad Y la Deyce la mitad O sea Para pedir Algo bonito Ajá Algo que se merece Pero el cuñado No lo dio para aquí Nada tampoco Pero tiene razón Porque cuando te le puso Al el cuñado El cuñado dijo Que sí Que él estaba de acuerdo Sí, sí Dijo Pero ahí vos la regaste Entonces Porque ya había dicho No porque En la reunión Dijo Pero si hubiera querido Me hubiera dicho A mí Me hubiera llamado Mira vieja Pedida de 900 Y ya No es que vos Tenías que dar Vaya Ya dijiste Ahora zóquela No pagaban nada Mira a ver Pero si no han salido Las muchachas ¿Está bien? Ah, sí De querer Todavía le llamo ¿Qué da? Pesito Ya de pez Bueno, entonces Estelita Ya vio, ¿verdad? Casi todo está listo Mira las luces Que puso Sugar Su acompañante Mire, ese bicho En ninguno 15 años Ha andado Tan esmerado Como ayer Andaba Que subía Bajaba Solo iba empezando Para ella A hacer todo Y le dice Sugar, mira esto Cuando vos Le dijo Con este Es algo Ven Le dijo Me dijo Vení a ver Me lo estoy explicando Me dijo Ojalá No Que yo cumpla Aquí Sele nada Pero fíjense Que a pesar A ustedes No le gusta Que digan Pero a pesar De que es el niño Pero apuene Más que estos Hombres Cuando nos fuimos Para chile Nosotros Argentina Quedó Y lo encargado De conectar Las luces navideñas Que viene Contra Chihuahua Viene Contra Un desorden El palo Todo Lo desamaneé De vuelta Y lo volvé Hasta me lo dejaron Y allá arriba En la torre Había un desorden En la torre Lo bonito Que me dijo Hay que poner de color Hay que hacer el color De la bandera Así Estos pasmables A mí me lo dices Fue ver la cara De papi Chihuahua Cuando dimos La vuelta Aquí Y vio el palo Y vio todo lo demás Ay Dios mío Digo yo Estos no saben Hacer nada Si no estoy yo Aquí Y venía la torre Y decía ¿Qué hicieron? Yo siempre le dije Dejen eso así Hasta que mi marido Venga Porque él sabe Él no tiene razón La vez Para más Chihuahua Que tiene 18 años Y no estos viejos Como Gil O Kevin Julio Ayer yo le iba a ayudar A conectar luces No, yo lo voy a hacer Es que eso Aquí le dejé Estas aquí Lo que le voy a conectar Pero ¿sabes cuánto tiempo Lo hizo? ¿Cuánto tiempo? Dios, está aburrido Estaba en una bola Así bien acostado Dios mío Lo he echado Más de dos días Aquí está otro Que ha trabajado Con el gordo Y no lo dejas Ah, cierto Esto año sí sabe La cosa es que Ahora hay como uno También viene No te dejó, Toño No te dejó No podía tener mucha gente No podía tener mucha gente Va en otra Que es que Yo por mi O ponemos ahora Los bosquitos Ponemos ahorita Los bosquitos Y también Que los conecten Chumar te voy a ayudar Le decía Tu trabajo es tener la escalera Me decía No, pero es que ahí Tienes razón Si vos no te dejó 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 Últimamente Supuestamente Fui cocinando es esto Pero te lo voy a hacer En tu cara Últimamente Se suponía que vos Eras un hombre maduro Trabajador Y ahora te ha hecho Uno más del montón De nosotros Mientras tú ya estás acostada En tu cama Nosotros estamos realizando Las incubadoras Toda la misma Ah, pero ese por qué Ay, gran cosa Es cocinando Gran trabajo Cocinando, cocinando Tema para cocinando Cocinando Es quedando con Chugar Y diciendo Usted va a escuchar Una palabra Que le ha dicho Que usted le va a quedar Y lo diciendo eso Y lo diciendo eso Y lo diciendo eso Últimamente Como que se está haciendo Algo rebeldito Y va a llegar a salir Y ahora Ahora Los nuevos clientes Son Hilo El sapo Y la bestia Lo favorito Hay que dar Una placa Honorífica Y el mismo Se salió Uno del año El mismo se salió No, cada quince Loro, plata y once Ajá Y lo Chistín ¿Por qué no le mandamos A hacer medalla? Mire Pero ahí El mismo se salió Voy para un año Y en mí Nunca me apuesto No de eso ¿Sabes qué? No de eso Me duele Que no alcancé A llegar a baño Pero qué caro De la cacerola Que no Ajá Ajá Así que ya era La número uno Sí Y ahora llevo Pero la verdad Cómo es quejaba Igual que alguien Que cómo es quejan Cuando les toca Me huela Si lloran Ajá Sí Me la odian Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz Ya vio la luz Ya vio la luz Yo iba a decir Que si voy en estos dos días Voy Una porque no fui a correr Y el otro porque usted dijo Que no sé qué Y me felicitó Porque corrí Ajá Cabal Vaya Gracias No hay que preocuparse Este es un descanso Allá va a regresar la Ale A ver Pero yo no quiero Si definitivamente Es que mosquero Que andan cargando También Si Si No Si Ahora la vamos a tener Ya por primera vez Así que a ver Cómo la miramos Renovada Renovada Nueva y renovada Bueno entonces Chicos y chicas Manos a la hora Porque esto tenemos Que terminarla Así Ya Así que démosle pues Metámosle